Con la apertura de las urnas a las 7 de la mañana, comenzó en Venezuela la votación en el referendo popular del Código de las Familias, que se realiza entre los cubanos en misiones diplomáticas y colaboración en el extranjero. El Código se trata de darle el derecho a todos por igual, no niega el derecho a nadie. Es un esfuerzo además que va dirigido no solamente a las generaciones de hoy, sino a las generaciones futuras, la Cuba del futuro. Estamos construyendo esa Cuba que todos queremos. Bueno, yo creo que lo más novedoso del Código de las Familias se trata con el tema de la adopción de los hijos, con el tema del matrimonio igualitario. Yo creo que como seres humanos todos tenemos nuestras preferencias sexuales, tenemos la capacidad y tenemos nuestra propia decisión de decidir hacia dónde vamos, qué somos, pero todo con la base de respeto. La jornada de votaciones transcurrió con normalidad, gracias al buen funcionamiento de los colegios electorales y la constante comunicación con los lugares de difícil acceso. Es una jornada que cierra parcialmente un periodo largo de trabajo. El 25 de enero constituimos esta comisión electoral de circuncrición aquí en Venezuela y a partir de ahí comenzamos el trabajo en una primera etapa de consulta popular, realizada también con éxito, y esta segunda etapa del referendo que llevamos a cabo en el día de hoy. En un ejercicio cívico y revolucionario, cubanos en Venezuela participan en la decisión del futuro de las familias a través de un texto moderno y atemperado a la nación actual. Desde Venezuela fue un reporte de Rafael Alemáñez, Michael Molina y Amalia Ramos para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.